Princesa, 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 ¿y el reino cuadrado? Ya, música por favor. El reino era cuadrado porque el reino quería toda clase de juegos, cantos y diversiones. ¿Y por qué? Porque al rey no le gustaba bañarse como a ti. Oye, pero si a ti le huele la cola es a ti. Vas a ver, te voy a acusar de que siempre eres el segundo. A ver, primeras. Segundas. ¿Ya ves? Niña, cuéntenme, ¿cómo era la princesa? Era muy bonita. Estaba bien buena. Tenía los cabellos dorados como el sol. Y usaba minifalda. Sí, pero siempre la usaba debajo de la rodilla. Pero siempre se la remontaba hasta de ombligo. Por eso nunca tenía calor. Me di a 90-60-90. Sí, 90-60-90 de felicidad revienta. ¿Le gustaban los artistas? Sí, y también le gustaba cantar. Sí, pero en el rey no hay lugar para todo. Incluso Catalina. ¡Magalina! ¿Y también te pones en contra? No, papá, solo estaba diciendo... A callar las dos. Si no aprendes a comportarte y a vestirte como una princesa, nunca te vas a casar. Y bueno, nos toqués. Oye, sí, pero vámonos rápido. No voy a hacer que nosotros también perdamos la camisa como el... ¿El más el resto de matemáticas? Era una de las ventajas que tenía este corte de cabezas. Otras personas se hicieron de dinero poniendo un negocio de tacos de cabeza. ¡Cuche! ¡Nada de pico! ¡Cachete, troca, oreja! ¡Vámonos! Yo no quiero perder la cabeza. Es la única que tengo. Oye, pero ¿y la historia? ¿Y nuestro cuento? Eh, pues no sé tú. Si quieres ser el héroe de la historia, adelante. Adiós. Gracias por venir. Bueno, estamos... La historia y el cuento. ¡Siganos! Vamos nada más a cambiar el ambiente y vamos a un hermosísimo cosquecuartado. ¿Te das cuenta? Cuando te ríes, se te quita el dolor de cabeza. Te voy a contar algo que me pasó hace poco tiempo y que te va a hacer reír mucho. Cierto día sentía valores y la fiebre me hacía delirar. Más ninguno de nuestros doctores, el diagnóstico sujo acercar. Consulté con un grupo hechicero que me dijo que voy al curar. ¡Se preparó este remedio vaceno que ahora te voy a enseñar! ¡Avanta tu espación! ¡Deber ¡Llevanta tu espación! ¡Más el espación! ¡Ya tú lo verás! ¡No tanto si maravilloso lorirás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Otro día estaba dormida, la tristeza me río atacar, que en verdad me servía deprimida, pues ni el brujo podía encontrar, consulté a una vieja gitana, que me dijo, que me dijo, yo me lloré, si pones perros, no me dice que me lloré, y fue el éguel que yo me lloré, y me lloré, y me lloré, que me lloré. Me lloré, fue el carl de hoy, que me lloré, y como yo me lloré, que me lloré, yo me lloré, me lloré, retó en la noche, de miку a seco de hoy, ¡Te cuidas am balle, tú me lloré, que agradezco el terror que va a bailar si vieras como oblojera con esta manera te vas a curar mi amor ¡Ay! ¡Muy bien, mi fuerza! ¿El rey corta la cabeza? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo quisiéramos poder ayudarle en este momento así? ¡Puidas, mi chico! Pero es que este fin de semana ya estamos ocupados porque cuando se acaba la obra conseguimos un formato de intendencia ¡No, no, no! Lo único que tengo que hacer es ayudar a esta hermosa licencia ¡Tú sí eres clínico! ¡No como tu amigo que no te quiere asustar! ¡Ni es mi amigo! ¡No, es que mi tía me puso junto con él en este cuento! Ahora resulta que el recomendado soy yo, ¿no? ¡No, no, no! No, mire, yo vine a hacer casting Vine a dejar fotografías Bailas, no bailo nada Pero ahí estoy, ¿no? Cantas, no canto y hasta Te daban una rola a la que pasó pero me la quitaron, ¿eh? Eso es lo que pasa Yo cantaba, se enchinaba a la latina y le puse la emoción que le ponía Y luego me dijeron ¡No, no te preocupes! ¿Vas a tener un personaje hod? ¿Y qué cosa? ¿Y todo para qué? ¿Para que al lado del lado me vistas de Pokémon? Yo no tiene sentimientos Parezco mascota de la América O que si me ayudas te cambio el vestuario No, ya me cariño Es como me guana de te voy a prender Mujer, ayúdame ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Mujeres Siempre termina venga gozándonos ¡Cállate, galán! ¡Qué lindo eres! ¡Sí! ¡Qué chistoso es tu amigo! Pues tú tampoco vendes piñas Mamá, mamacita Mamá, ¿te acuerdas? Cuando era niño, siempre jugabas conmigo Me alojabas alto, muy alto Pero nunca estabas ahí cuando yo mataba Mamá, toda la vida te he buscado Yo también, pero, pero tú eres mi mamá Buenas tardes Buenas tardes Epo, qué lindo ¿Cree usted que irá a llover esta tarde? No sé, parece que va a llover El cielo se está nublando Parece que va a llover ¡Ay, mamá, me estoy mojando! Por orden de su majestad, la reina Magalina Les ordeno que arrasten al rey Aquino por doble traición a la patria, por intentar asesinar a la princesa Cangalina, que es una de las enmascaradas. ¿Cómo? ¿Mi hija? ¿Una de las enmascaradas? A mí no lo oye, así que procedan a ejecutar algo. No, a mí no. ¡Sí! ¿Qué pasa que lo maten? ¡Sí! 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 Está bien, la tengo, la tengo. ¡Córtenle la cabeza a nosotros todos enmascarados! ¡Sí! Podemos jugar y brincar y bailar, y nadie nos puede callar. Podemos jugar y bailar y lanzar, tenemos que celebrar. La alegría es permitida, la tristeza está prohibida, con humor la vida es mejor. En tan solo un segundo puedes transformar el mundo, con humor la vida es mejor. Podemos jugar y brincar y bailar, y nadie nos puede callar. Podemos jugar y brincar y soñar, tenemos que celebrar. ¡Sí! 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 ¡Sí!